El yoga es un viaje de autoexploración y autorreconocimiento con grandes beneficios para nuestra salud física y mental. Es una práctica que nos guía a través de un camino de sanación y de amor. Una invitación para que recorramos juntos este bello camino. Jardín Yoga, yoga para toda la familia. Martes y jueves, 8.15 de la mañana y 9 de la noche. Solo por Antena 4, el canal comunitario de Jardín.